El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cartaya presentó este jueves la octava edición de La Noche en Blanco. Un evento que, tal y como comentaba el alcalde del municipio, es legado del mandato del que fuese primer edil y referente en la localidad, Juan Polo. Para mí es muy especial esta presentación de La Noche en Blanco porque fue una de las creaciones de nuestro gobierno de los independientes con el Partido Popular. En este caso estaba como alcalde nuestro amigo Juan Polo y la verdad que me enorgullece volver a presentar La Noche en Blanco. En su octava edición, un gran acierto que fue de ese legado que dejamos nosotros aquí en el ayuntamiento, en el cual un día que sacamos todo el pueblo a la calle y vienen muchos visitantes de la provincia e incluso de otras provincias a visitarnos porque la verdad que se pasa un día agradable en familia, sobre todo con los amigos. Ana Macías, que nos centrará el cargo de concejala de Cultura en el consistorio, explicaba en qué iba a consistir esta nueva edición de La Noche en Blanco, tildándola de todo un referente cultural en la provincia de Huelva y que además contará con la presencia de artistas llegados de todos los puntos de España, algo que también refutaba la primera teniente alcalde, Eva Moya. Es un espacio de encuentro donde las artes escénicas en todas sus vertientes toman nuestros centros. Es la octava edición, es un evento pensado y diseñado para el disfrute de todas las familias, en la que podemos encontrar 14 espacios escénicos con más de una veintena de propuestas y la participación de más de medio centenar de artistas llegados de todos los puntos de la geografía española. Como Carta ya se va a convertir en el epicentro de la costa en Cultura, cómo vamos a tener nuestras calles llenas de gente, de niños, de familias, de eventos, más de 40 puntos con actuaciones simultáneas, algo que llenará nuestro pueblo y de lo que estamos muy contentos, porque como ha dicho Manuel, es la octava edición y es algo que comenzaron los independientes y el Partido Popular con él como concejal. Nosotros estaremos aquí para apoyar todo lo que hay en Cartaya, sobre todo nuestra nueva concejala, que seguro que va a estar muy pendiente de todo lo que va a suceder esta noche y lo pasaremos muy bien, así que desde aquí invito a todo nuestro pueblo que salga a la calle y a toda la provincia a que nos visite, que es algo que va a ser referente y puntero en toda la provincia. El próximo viernes 14 de julio estáis todos invitados a disfrutar de una nueva edición de La Noche en Blanco en Cartaya a partir de las nueve de la noche.